El señor Gaflores que dice se juega señores, y Castellón comienza con eso, toque cortito, va a buscar la devolución, machado, saca el remate sobre el primer palo, buena la intervención de Quiñones, ya había tenido otra con anterioridad, en otro remate de afuera del área donde interceptó el remate de Cardoso, pelota larga, pelota que se va por arriba, Visterman mostraba algo más, era mucho más interesante y viene esta pelota parada y el remate de Chumacero, todavía nos preguntamos si lo intentó o le salió, la cuestión que hizo que se esfuerce en demasía el arquero Quiñones para salvar esa pelota al tiro de esquina, y de ahí nace lo que sigue, y de ahí aparece la cabeza de Velázquez, lo tenían tomado, fíjense, todos sobre el primer palo, lo decía Pablo en el relato, todos lo tenían agarrado de la camiseta, del pantalón, sin embargo, se puso en puntita de pie, Velázquez le cambió la dirección a la pelota, la puso lejos del alcance del arquero, 1 a 0 ganaba Visterman. A Flores a buscar esa pelota, no hablándolo con gente mucho más entendida que nosotros, que simplemente hemos jugado, somos técnicos, pero en esta no hay la más mínima intención de tocarle al hombre de Visterman, quiere apoyarse con pierna derecha para levantar el centro, termina encontrándose con el pie del extremo de Visterman y se va expulsado, Flores, que hacía su debut en el equipo verdolaga. Viene la pelota parada, hay un lateral, todos reclaman, había sido cabezazo de el hombre que había ido a buscarla con todo, que era Peña y esa pelota jugada de derecha a izquierda en esa basculación que generó Visterman, la tomó Correa y la clavó con un zurdazo lejos del alcance del arquero. 1 a 1, se van al descanso.